Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática física y química. Bueno, este es el tercer vídeo, pero me parecía fácil, ¿solo dominio de asíntotas? Bueno, pues ya es el tercer vídeo y esperemos que sea el último. Bueno, en los anteriores vídeos calculamos el dominio, lo tenemos aquí dibujado, ¿vale? Y calculamos las asíntotas verticales. Yo no digo que teníamos una asíntota vertical en x igual a menos 1 por la derecha, ¿vale? Y luego teníamos una asíntota vertical en x igual a 2, ¿vale? Ahora vamos a ir a este vídeo a por las asíntotas horizontales, ¿vale? ¿Y cómo se calculan las asíntotas horizontales? Son igual al límite cuando x tiende a más y a menos infinito de la función, ¿vale? Que nosotros vamos a hacerlo siempre en dos partes. Ahora vamos a hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función y luego haremos el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Y os voy a dar la chapilla un ratillo, no os preocupéis. Bueno, entonces recordad, yo digo que cuando la función es racional, el cociente de polinomios, solo es necesario hacer uno de los dos límites, ¿eh? Porque sabemos que los dos dan igual. Sin embargo, aquí ya hay un logaritmo, ¿eh? Luego es muy importante, muy importante marcar las dos posibles asíntotas horizontales que hay. Cuando el límite tiende a más infinito y luego haremos cuando el límite tienda a menos infinito. Venga, entonces vamos a por ello. Primero, igual, voy a poner asíntotas horizontales, que es lo que vamos a calcular. Vale, ah significa asíntota de horizontal, que espero, llevo años escribiéndolo con h, y espero que se escribe así. Bueno, entonces vamos a por ello. El límite cuando x tiende a más infinito de la función. Vale, entonces sustituimos. Sería el límite cuando x tiende a más infinito de esta función de aquí. Daros cuenta de una cosa. Bueno, voy a escribir la función antes de nada. x al cuadrado menos 4 más el logaritmo neperiano de x más 1 partido x más 1. ¿Y eso es igual a qué? Daros cuenta, aquí nos va a quedar una indeterminación. La primera que lo va a remarcar así, en verdete. Vale, vamos a hacer primero este límite más y luego este límite. Aquí el primero, el límite verde que tenemos. Tenemos una indeterminación infinito partido infinito. ¿Lo ves, no? Pero ¿qué ocurre aquí? Es de mayor grado la parte de abajo. El denominador, cuando el límite nos queda en una indeterminación infinito partido infinito. Y es de mayor grado el denominador, la parte de abajo, ¿cuánto vale ese límite? Venga, muy bien en casa. El límite vale 0. Venga, más. Venga, y ahora vamos a hacer este otro límite de aquí. Aquí si instituimos, nos dais cuenta que se quedaría logaritmo neperiano de infinito, que es infinito partido infinito más 1. Me quedaría una indeterminación infinito partido infinito. Y a ojo no veo cuánto vale. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a calcular aquí debajo. Hacemos el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo neperiano de x más 1 partido x más 1. Y decíamos que me queda logaritmo neperiano infinito, que es infinito, partido infinito. En determinación, que lo vamos a resolver con nuestro amigo, nuestro amigo y querido vecino, lo vital, que no es ni más ni menos que derivada de arriba partido derivada de abajo. ¿Cuál derivada de arriba? Pues es 1 partido x más 1 por 1. Aunque el por 1 este no es necesario ponerlo. Y la derivada de x más 1 sería 1 más 0, que es 1. Y volvemos a sustituir. Arriba quedaría 1 partido infinito, y abajo 1. 1 partido infinito es 0, partido entre 1, igual a 0. Luego más 0. Luego tenemos que ese límite, que decíamos al principio, lo va a pintar en azul, da 0. Luego ya sabemos que tenemos en igual a 0, lo va a marcar bien grande, para que se vea bien desde casa. En igual a 0 tenemos una asíntota horizontal, cuando x tiende a más infinito. Bien, bien, bien. Bueno, pues ya hemos calculado la asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo, igual al límite, cuando x tiende a menos infinito de la función. ¿Vale? Venga, entonces, venga, hacer un pause y a ver quién es capaz de calcularme esto. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Habéis caído en la trampa? Espero que no, ¿eh? Porque con la brasa os quedo yo con los dominios. Espero que nadie en casa haya caído en la trampa. Daros cuenta de una cosa. Me piden el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. ¿Qué ocurre? Que el dominio en menos infinito, que estaría por aquí, no existe. Luego yo no puedo calcular nada, 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 nada de la función en los puntos de no dominio. Bueno, en menos infinito, que estaría por aquí. Y luego, ¿eh? Este límite no existe. Luego no hay nada que calcular. ¿Vale? Ojo, cuidado, cuidadete. No hay cosa peor que en matemáticas que intentar calcular algo que no existe. Porque si no existe, nos vamos a liar ahí, la vamos a liar la parda, brutalmente parda. Y bueno, nos va a quedar un cacao maravillado. Y encima, para nada, porque simplemente no existe. ¿Bien entendido? Sí. Venga, pues antes de nada, me va a poner un muy bien. Vale, aquí no tendría, no tiene, por supuesto, no tiene asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito porque ese límite no existe. Bien, y vamos a ponernos otro bien. Y ahora haríamos las asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas, pondríamos, no hay asíntotas oblicuas porque hay asíntotas horizontales. Bien, importante una cosa, ¿eh? Esto es teórico. Cuando x tiende a infinito no hay asíntota oblicua, ¿sí? Porque hay asíntota horizontal cuando x tiende a infinito. Sin embargo, cuando x tiende a menos infinito no hay asíntota oblicua porque no está definida la función en el menos infinito. Vale, si queréis lo podríamos escribir. Venga, al que tenga ganas de copiar en casa, le voy a dar que copie. Diríamos, asíntotas oblicuas. Cuando x tiende a infinito, ¿sí? No hay asíntota oblicua porque hay asíntota horizontal. Bien, venga, y decimos, cuando x tiende a menos infinito no hay asíntota oblicua porque la función no está definida en el menos infinito. O porque, sí, no está definida en el menos infinito, mejor. Vale, bien entendido, sí, seguro. Venga, no sé si parecía fácil o no este ejercicio, pero ha dado trabajillo. Así que, venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.